Sección 3, conjuntos indexados. El interés de esta sección va más allá de la teoría de conjuntos, más allá de los conjuntos. Y es esta palabra, indexados, o también se le llama a veces indizados. Esto hace referencia a conjuntos en los que aparecen subíndices. Los subíndices realmente ya habéis visto lo que son, ¿vale? Ya os han aparecido, por ejemplo, cuando se habla de una matriz. Lo que estoy mencionando ahora no tiene nada que ver con esta sección. Es simplemente introducir un contexto en el cual ya habéis visto lo que son subíndices. Si tenéis esta matriz, en cada una de las entradas aparecen dos subíndices. Los subíndices son una forma de listar una serie de elementos. En el caso de esta matriz, pues el primer subíndice hace referencia a la fila en la que está la entrada correspondiente y el segundo subíndice hace referencia a la columna. Vale, pues esto simplemente es un ejemplo en el cual ya habéis visto el uso de subíndices en matemáticas. En conjuntos, suponed que tenemos, ¿vale? Hasta ahora han aparecido dos conjuntos, los hemos llamado A y B y no hay ningún problema. Es muy sencillo, no hay confusión. Ahora, suponed que tenéis estos conjuntos. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Digamos hasta aquí. Suponed que tenéis estos nueve conjuntos. Pues, desde luego, no es nada cómodo hablar cada vez de los conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y esto siendo nueve, si fuese en cincuenta, ¿qué hacemos, no? Vale, entonces conviene usar una notación más cómoda. Esa notación más cómoda nos la dan los subíndices. Entonces, si a conjunto A lo llamamos A sub 1, a conjunto B lo llamamos A sub 2, al C, A sub 3, así sucesivamente, hasta al noveno A sub 9, en vez de hablar de los conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, y, pues, podemos hablar de forma más sencilla, ¿vale? Una vez hemos llamado a los conjuntos de esta forma, podemos hablar de los conjuntos A sub i. Si hiciese falta aclarar el subíndice de i, ¿qué valores puede tomar? Pues podemos denotarlo donde iba desde 1 hasta 9. O también podemos llamar otra opción, sería llamar i mayúscula al conjunto de estos índices, y al conjunto de números naturales, que van entre 1 y 9, y una vez hemos dado este nombre de i mayúscula a este conjunto, vale, casi, vale, voy a dejar hasta, vale, lo quiero decir, este i no tiene por qué ser este de aquí. Vale, o sea, que casi si queréis que evitar problemas, vamos a hablar de conjuntos hasta h. Hasta h, h sería la sub 8. Aquí estaríamos hablando de los conjuntos A sub i, donde iba desde 1 hasta 8. Y los índices irían desde, otra vez, desde 1 hasta 8. Vale, entonces hemos llamado i mayúscula a este conjunto de índices. El conjunto de los A sub i, pues también sería el conjunto de los A sub i, donde el índice i recorre el conjunto i mayúscula. Vale, y cualquiera de estas dos formas es una forma más cómoda de hablar de todos estos conjuntos. Vale, es decir, cuando tenemos tres conjuntos, pues podemos llamarlos A y B sin ningún problema, incluso si tenemos tres, pues A, B y C, pero si empieza a haber más conjuntos, es más cómodo utilizar una anotación con sub índices. De igual forma, que en el caso de matrices, si tenéis una matriz 1x1 o 2x2, si tenéis una matriz 2x2, por ejemplo, pues podéis llamar a sus entradas A, B, C y D sin mayores problemas. Incluso si tenéis una matriz 3x3, pues bueno, podría ser A, B, C, D, E, F, G, H. No sé qué estoy diciendo, pero bueno, lo entendéis, ¿no? Si tenéis una matriz 3x3, podéis listar sus entradas sin sub índices. Ahora, con una, digamos, 10x10 ya, ¿qué hacéis? Pues la solución es usar sub índices. Pues con conjuntos, cuando empiece a haber muchos, lo mismo. Vale, siguiente cosa que quería mencionar. En la sección anterior hemos hablado de unión y de intersección de dos conjuntos. Pues se puede hablar de unión e intersección de una cantidad cualquiera de conjuntos. Sea I un conjunto de índices. Supongamos que para cada índice I de I, ¿vale? Un conjunto de índices, me refiero a un conjunto de entradas que van a ser superíndices en la anotación de un conjunto. Es decir, para cada índice, para cada I pequeña de I mayúscula, tenemos un conjunto A sub i. Vale, pues podemos hablar de la unión, no solo de dos conjuntos como hemos hecho antes, sino que podemos hablar de la unión de todos estos conjuntos A sub i. ¿Qué va a ser? Pues van a ser los elementos que están en algún A sub i. Vale, o sea, son los x, tales que x pertenece a A sub i para algún i. Si queréis, otra forma de escribir lo mismo es el conjunto de los x, tales que existe un i en i, tal que x pertenece a A sub i. Lo que pasa que en esta expresión aparecen dos tales que. El tal que, los x, tales que se cumple no sé qué y este tal que, que por cierto son dos narraciones distintas. Y conviene tener presente, porque aquí he puesto esta barra, esta barra que significa tal que, y aquí he puesto t punto q punto. En un conjunto, cuando hablo de los elementos tales que no sé qué, es donde uso la barra para denotar ese tal que. En cambio, cuando estoy en medio de una expresión matemática, tiendo a utilizar yo personalmente este t punto q punto, otra opción sería utilizar aquí dos puntos. Vale, esto sería, es otra notación para tal que, los x, tales que, existe un i en i, tal que, x pertenece a A sub i. Esta es otra notación para escribir tal que. Vale, en el resumen, la unión de una cantidad cualquiera de conjuntos son los elementos que están en alguno de esos conjuntos. Y, de igual forma, podemos hablar de la intersección de una familia indexada de conjuntos. La intersección de los conjuntos A sub i, donde i recorre i, son, por definición, vale, esto que estoy dando son definiciones, son los elementos x, tales que, ahora, x tiene que estar en A sub i, para todo i, perteneciente a i. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este vídeo? Dos cosas, principalmente. Una, mencionar, dejaros claro que, cuando se habla de una cantidad grande de conjuntos, lo más cómodo es utilizar subíndices. De igual forma que, cuando se habla de una matriz de un tamaño cualquiera, hay que utilizar subíndices. Segunda, los conceptos de unión e intersección de conjuntos, de los que hemos hablado en vídeos anteriores, tienen sentido para hablar de uniones e intersecciones de una cantidad cualquiera de conjuntos. Gracias por ver el video.